El Ateneo de la INA, es decir, de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Esta es la sesión ya número 236 y hoy contamos con María Ayusta. María Ayusta ahora le presentará, profesor titular de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Y es un gran experto en un tema que está muy candente, como es el precio de la apreciación en España. Y va a presentar y modelar sábado el domingo, que también es conocido por todos nosotros. Que ha sido muchas cosas, pero en la actualidad es el director del Distrito Tecnológico de Aragón. Cuando quieras, Salvador. Gracias, Rafael. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Bueno, y en primer lugar, pues en fin, mostrar mi agradecimiento al Cineo, a la José María, por la invitación a estar aquí. Y bueno, y decir la vez, suelo venir bastantes veces y estoy ahí con vosotros. Hoy me toca estar aquí arriba. Y bueno, agradezco el honor y el placer de presentar a José María, que es un muy buen amigo. Y estar aquí para, en fin, intentar moderar sin llegar al momento. La materia, en fin, está en principio a muchas cosas. Es una materia muy seria y tiene algunos perfiles también jocosos, diría yo, porque se han hecho muchas cosas por la energía. Yo, en esta presentación que os podría decir, una primera idea, a mí la energía con materia me encanta. Yo a veces digo que pienso en energía, es decir, hago muchos balances tecnodinámicos para cada cosa. Y yo, o sea, ¿qué me gusta? Me gusta, me gusta. O sea, en fin, espero limitar mi fiesta de la dictamina a lo estrictamente necesario para presentar y después en la moderación de las preguntas con ese presidente. Y sobre todo, y como es un muy junto, yo quisiera decir, primero que soy amigo de José María Yusta, por lo tanto, voy a decir solo cosas buenas como amigo. Si fuera enemigo, creo que también solo podría decir cosas buenas de José María Yusta, y eso a los que lo conocéis sabéis que hay una unidad. Pero Tomás Ría Pidador, de José María, por la valía de su persona en muy distintas facetas. Yo lo conozco esencialmente, dada la diferencia de edad, porque, bueno, ha formado parte de la Junta de Gobierno, ha formado y forma parte de la Junta de Gobierno de la Procesión de Ingenieros Industriales de la Guardia Rioja, desde el año 2005, cuando yo era decano, y fue una de las personas, en fin, de las pocas que en este mundo he escogido para que forme parte de un órgano de gobierno en el que yo tenía algo que decir, ¿no? Y tengo que decir que acerté, ¿no? O sea, que dicho eso, este tema no lo tocamos más. Pero yo me apuesto a que José María es una persona admirable, bajo muchos puntos de vista. Yo, para mí, es una persona muy educada, el cual es un palo, y más en estos tiempos. Es bondadosa, es amable, es generoso, es trabajador, está volcado, muy volcado en los demás, es un gran consor de ideas y proyectos, es inquieto, y además, en los últimos tiempos, es buen esposo, y pronto va a ser, creo que, buen padre. En fin, esto es un tema. Es, además, un buen profesor, tengo referencias de ello, está muy volcado en sus alumnos, y son queridos por ellos, es innovador, es buen comunicador, claro que domina la materia, de la energía eléctrica especialmente. Y en materia de precios y tarifas, pues, que domina mucho la materia, y creo que nos va a ilustrar y iluminar un poco. Es, además, un buen profesional, hace muchos proyectos, escrito libros, artículos, llevado a un buen investigación. Es buen ciudadano y es buen ingeniero. Ha participado y participa como organizador de muchísimas cosas, como decía en el colegio, que tenían ingenieros industriales, gran parte de las cosas, dice yo, en los ocho años que ha tenido decano, pues, parte es el arreglo a él, es decir, yo lo he creado, yo me apuntaba como decano, diciendo, es que el jefe, si tiene la virtud de aceptar las buenas ideas de su subordinado, pues, presume de ellas, aunque el mérito de otro, ¿no? Y muchas de las cosas que hice era el mérito de la defensa, ¿no? Y aquí quería recordar yo, aparte de los premios de ingeniería y muchos otros actos, la gracia del colegio de ingenieros que fue un hecho misto entre el colegio de ingenieros y la universidad de Zaragoza. Pero al final también el mérito era de José Manuel. Ahora y hoy nos va a hablar, en fin, de una conferencia que se incluye un poco de luz sobre el precio de la electricidad en España. Es un tema candente, del que no se habla mucho hasta hoy. Yo me he maravillado de los ciegos y mudos que hemos estado durante muchos años, cuando nos iba forjando el gran problema que tenemos hoy, pero que se ha forjado a lo largo de muchos años. Y, evidentemente, la cosecha la recibimos ahora. Entonces, se ha forjado bastante tiempo. Yo ya siempre se ha ido sembrando, pero en particular hubo algunos otros años que se ha sembrado gran cantidad de campo. En esta conferencia, yo creo que José María, no me he hecho de que hablar de este tema, pero en fin, yo creo que va a hacer un buen resumen del libro que ha escrito y publicado para ayuda de empresas, consumidores, divulgando y haciendo asequible y comprensión en una materia compleja como en las tarifas de suministro eléctrico. Y que yo afecto, porque supongo que todos los conocidos, aprovechen para hacer un poco de publicidad y que se hable de su libro. Está disponible en una serie de librerías. Y yo lo tengo dedicado a un perfil. Por eso soy amigo, estoy diciendo otras cosas en el publicidad. Gracias, José María. Creo que es un gran libro, es descriptivo. Su título, Contratación de suministro eléctrico, oportunidades y estrategias para reducir el coste de las facturas eléctricas. Creo que es muy descriptivo de su contenido. Y hay que decir que, por fin, hace un tratamiento muy completo, con la extensión precisa para comprenderlo y sin que se haga pesado, a pesar de la batería, ya sabéis que es compleja y no es una novela. Pero, en fin, para mí se lee muy bien y se entiende muy bien. De la evolución del sistema eléctrico, en fin, no diría muchas cosas. Creo que ha evolucionado tecnológicamente y calidad de servicio. La evolución en el tiempo ha sido positiva, evidentemente. Y lo que conocemos es el sistema eléctrico. Porque a mí, en los años 80, me tocó agregar bastante en la provincia de Huesca con el sistema, con otros parámetros. Era un servicio público, había muchas empresas. En Huesca había 65 distribuidores. Era una empresa completa, vertical, se hacía todo, como ahora. Porque ahora se ha partido, aparentemente, muchos troquitos. Creo que, en el fondo, nada cambia, pero, en fin, aparentemente, tenemos generadoras, tenemos mundo de competencia, tenemos distribuidoras, tenemos transportistas y tenemos comercializadoras. No sé si el viaje aporta mucho. No sé si José María tendrá opinión al respecto. Y para mí tengo mil dudas. Bueno, de servicio público a Alejandro, ya pasaba servicio licenciado. El gobierno sigue interviniendo. Antes lo hacía mucho, totalmente. Pero ahora, que está liberalizado, creo que también interviene. Si no totalmente, casi totalmente. Y no sé si mejor o peor que antes. Yo tengo mi seria duda y espero que José María nos diga algo. Y si no, quizá que en el coloquio son materias muy proclives a debate. ¿Qué decir de algunas locuras cometidas en los últimos años respecto a subvenciones primas a ciertas energías renovables, sin freno, que se ha desarrollado en cantidades ingentes? Para que ahora, si no recuerdo mal, estaremos por encima de las 100.000, ¿no? En la base. Cuando una punta de consumo, estaremos, no sé, entre 8 o 40, ¿no? En la punta máxima, ¿no? Pero en fin, todo vale. Y al final nos extrañamos el precio de otra energía subido y nos preguntamos por qué. Y pensamos que la compañía eléctrica gana mucho dinero. Porque Iberdrola ha ganado, perdón, Iberdrola, ha ganado 3.000 millones de euros cada año, ¿no? Creo que es una, en fin, que es una apreciación social muy equivocada. o bastante equivocada de lo que es el reparto de los beneficios en el sistema eléctrico, donde parece que hay unos buenos y otros no tan buenos, ¿no? Como decimos, a veces el mundo es así, ¿no? No siempre la catalogación hace referencias a los merecimientos de cada uno. El tema es muy complejo, tiene muchos perfiles. Y el último, quizás, como a dejar a José Mari que entre en materia, recordar que después de haber subido el 60% o el 70% o más las tarifas en los últimos, en la última medida de cero de años, el déficit de tarifa, es decir, lo que debemos, lo que el sistema debe a no seguir, bueno, aquí tiene los títulos que son unos 26.000 o 28 millones de euros y creciendo, a pesar de que el ministro, que no sea más solía, pero el pobre está luchando, cabrazo partido, intentando que no crezca, pero sigue creciendo. Bueno, este es el marco en el que nos encontramos, una materia muy compleja, con muchos ribetes, donde se han cometido algunos aciertos y creo que grandes errores de gestión en la materia, y no achacables, digamos, al sistema elitrico en sí, sino a la dirección política del sistema elitrico. La decisión ha sido política. Lo que ocurre es que las decisiones políticas, así como en otros campos, por ejemplo, una subvención a la televisión, la pagamos todos los paneles con los impuestos, alguien ha decidido que las subvenciones a cierta generación eléctrica las paguemos los consumidores eléctricos. Por lo cual, nos suben las tarifas mucho y seguimos dividiendo cada vez más dinero y tendrán que seguir subiendo las tarifas hasta que alguien no pueda poner en el medio a este asunto. Y en este marco, José Marí, me gustaría que nos pongas un poco de luz sobre cómo ahorrar y cómo conseguir, como ciudadanos, como empresarios, el mejor contrato para utilizar nuestro consumo y el dinero. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Rafa, por la invitación y Nacho, por la invitación para compartir esta tarde con vosotros y hablar de este tema que a mí me apasiona y que tiene muchísimas aristas, que es un tema complejo y yo en este rato, en estos 40 minutos, no quiero hacer opinión, lo que quiero es exponer un poco los datos de cómo se forma el precio de la luz, por qué pagamos lo que pagamos, por qué el precio de la electricidad en España es caro y qué podemos hacer los consumidores. A mí me preocupan especialmente los consumidores porque pienso que son la parte más débil en todo este conjunto de agentes del mercado, también algunos autoproductores, pero en particular los consumidores domésticos por un lado porque no tenemos suficiente información a veces para tomar decisiones, pero especialmente las pymes, este tejido industrial del que tenemos en Aragón y muchísimas empresas que por falta de tiempo de recursos técnicos o humanos no se ocupan suficientemente de su pasión eléctrica o de gas y que están soportando los costes energéticos en los últimos años crecientes que como decía recientemente el presidente de Opel España, Antonio Cobo, pues se están comiendo parte del ajuste laboral que con mucho dolor están realizando las empresas, lo cual es un elemento de preocupación porque es un factor de productividad muy importante para salir de la crisis económica en la que estamos. Y un poquito alrededor de estos dos ejes quería centrar esta presentación y que sea después un poco el debate el que anime la opinión sobre la situación del sector. Me siento un poco abrumado por las palabras de Salvador que aunque sea amigo, pues no sabía que me conocía tanto para decir tantas cosas buenas. Te lo agradezco y te agradezco mucho que estés esta tarde aquí acompañándome. Para mí, después de tantas experiencias satisfactorias que he tenido en estos 20 años como profesor de la Universidad de Zaragoza, estar hoy aquí pues es un honor y es un placer y espero responder a la expectativa. Quiero empezar viendo un mapa de los precios de la electricidad en Europa. Los precios de la electricidad en Europa son precios del año 2013, son precios sin impuestos, estadística oficial de la Unión Europea, precios de los consumidores domésticos y consumidores industriales de mediano tamaño. En color más oscuro, creo que se aprecia en color más oscuro, justo como yo, España, ¿verdad? En color más oscuro, los países con la electricidad más cara. En color más claro, los países con la electricidad más barata. Vemos claramente que España está en el precio doméstico entre los países que más pagamos. Pero si miramos los precios industriales, nos encontramos con lo mismo. España está pagando un precio por el suministro eléctrico a nivel industrial en esta estadística. Es para empresas de tamaño medio que consumen entre 500.000 y 2 millones de kilovatios hora anuales. Están bastantes empresas de tamaño medio en este segmento, donde también están pagando el precio de la electricidad entre los más caros de Europa. ¿Cómo se forma? ¿De dónde sale ese precio tan caro que estamos pagando la electricidad en España? Podríamos remontarnos históricamente muchísimo más atrás, pero en este momento las reglas de juego que rigen el sector eléctrico español empiezan con la ley 54-97, que desde el 1 de enero del año 98 obligan a la separación jurídica y contable de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad y abren a la competencia algunas actividades que hasta ese momento eran objeto de una regulación por parte del Estado y algunas actividades que desarrollaban solo determinadas empresas. Y esto en el marco de una directiva europea del año 96 que a su vez está inspirada en un proceso internacional de liberalización de los mercados energéticos donde se pasa de una estructura donde las empresas estaban verticalmente integradas, donde las empresas de generación, transporte, distribución podían ser la misma compañía que desarrollaba todas esas actividades, los consumidores contratábamos electricidad directamente con la empresa distribuida de nuestra zona con la tarifa eléctrica que publicaba el gobierno. Pasamos a un escenario donde los generadores tienen que competir entre ellos cada día para vender electricidad en un mercado en competencia donde aparecen unos nuevos agentes que se llaman comercializadores que son intermediarios que no tienen activos no tienen redes eléctricas ni centrales que se convierten en simplemente intermediarios que compran y venden energía se la compran al mercado mayorista a los generadores y se la venden a los consumidores con los que han firmado un contrato. Tenemos entonces competencia tanto en el lado de la generación como en el lado de la comercialización de electricidad y en este escenario el transporte y la distribución de electricidad quedan regulados y este proceso se desarrolla en todos los países europeos en el caso de España por ejemplo pues aparecen operadores el operador del mercado imérico de electricidad el operador del mercado de futuros en otros países aparecen otros operadores que son los que son responsables de coordinar estos mercados diarios donde se subasta la electricidad que se produce en las centrales eléctricas cada día. Luego por tanto no es un proceso aislado en España sino que es un proceso que se desarrolla en muchos países del mundo y en particular en la Unión Europea. Por ejemplo en base a esta ley la ley 54-97 el ejemplo de la empresa Endesa que es la que conocemos en nuestro territorio es obligada por ley a dividirse en una empresa por un lado Endesa Generación por otro lado una empresa de distribución Endesa Distribución que agrupa a RZ Endesa y a otras empresas distribuidoras una empresa distribuidora y por otro lado aparece una nueva empresa que es ahí Endesa Energía una empresa que no existía anteriormente que es la empresa comercializadora del grupo Endesa. Son empresas jurídicas y contablemente separadas por ley pero pertenecen al mismo holding de empresas. Desde ese momento la generación entonces se realiza en competencia los generadores compiten cada día para vender energía al mercado eléctrico los consumidores podemos elegir al suministrador que queramos en ese mercado al intermediario al proveedor o incluso podemos ir directamente al mercado a comprar la energía y solamente los consumidores que tengan potencia contratada inferior o igual a 10 kilovatios tienen una tarifa regulada por el gobierno la tarifa de último recurso que ahora ha pasado a llamarse precio voluntario al pequeño consumidor y con esta tienen esta posibilidad de elegir esta tarifa de último recurso o bien pasar también al mercado libre y elegir la oferta en el mercado que decidan. Por tanto el mercado está liberalizado para todos los consumidores desde el año 2003 porque desde el año 98 a 2003 se fue rebajando progresivamente el umbral para el acceso a esta condición de consumidor en el mercado libre. En este escenario el transporte y la distribución de electricidad a las actividades de red eléctrica son un monopolio natural que da regulado por el gobierno a cambio del pago de un peaje por el uso de la red. De manera que gráficamente el precio final que pagamos por la electricidad se compone de dos grandes términos. Un término que es el coste de adquisición de la energía el coste de producir la energía en las centrales eléctricas y ese precio se decide si esta vez en competencia en las subastas en el mercado eléctrico o bien en el mercado diario o en mercados de futuros donde se puede comprar electricidad por adelantado a lo que señalen otros costes complementarios por los servicios técnicos del sistema que presta la red eléctrica de España y otros costes y un segundo componente que es el coste de las tarifas de acceso. El coste de las tarifas de acceso o los peajes de uso de la red los establece el gobierno. Son tarifas que regula el gobierno y que recogen y recaudan el dinero que después el gobierno va a retribuir a las empresas distribuidoras por su actividad por mantener y operar las redes eléctricas de transporte y distribución. A estos dos grandes componentes el precio de la electricidad las empresas comercializadoras que son las que nos ofrecen el precio en forma de un contrato o de una oferta le añaden un margen de beneficio y hay unos impuestos y hay un impuesto de electricidad y ahí. Aparte tenemos el alquiler del equipo de medida el equipo de medida también se puede comprar pero básicamente tenemos dos grandes componentes un componente que es un componente de mercado donde el resultado es en competencia entre los diferentes agentes de mercado y un segundo término que no es en competencia sino que lo establece el gobierno para recuperar los costes del transporte y la distribución de electricidad y como veremos después algunas cosas más. Bueno, si vemos por ejemplo precios medios de la electricidad sin impuestos para diferentes tipos de consumidores los consumidores domésticos estaríamos en la primera columna por ejemplo aquí en potencia contratada de menos de 15 kilovatios la parte verde representa el coste de la energía lo que cuesta la energía en el mercado en promedio durante el año pasado mientras que la parte roja lo que representa es en promedio el coste del uso de la red lo que han pagado los consumidores de menos de 15 kilovatios de potencia contratada pequeños consumidores por el concepto de peajes por el uso de las redes eléctricas si nos vamos moviendo hacia hacia la derecha tenemos consumidores de más potencia contratada por ejemplo tendríamos consumidores de alta tensión pymes que estén o bien por debajo de 450 kilovatios de potencia contratada o aquí estarían justo por encima de 450 kilovatios de potencia contratada vemos que aproximadamente de lo que paga un consumidor una empresa de este tamaño la mitad es lo que cuesta la energía y la mitad es lo que viene a costar el peaje por el uso de las redes eléctricas conforme mayor es el consumidor y se conecta a niveles de tensión superiores las grandes empresas se conectan en tensión de suministro hasta 220 kilovatios algunas bueno pues la parte del coste de la energía sigue siendo la misma porque la parte verde para todos es prácticamente la misma es el coste de la energía en el mercado lo que cambia es la parte del uso de la red eléctrica como las empresas conectadas en niveles de tensión superiores usan menos la red que los consumidores en niveles de tensión inferiores en baja tensión porque para llegar a la baja tensión hay que pasar por más escalones de transformación el coste es mayor los consumidores de alta tensión o muy alta tensión pagan menos por el uso de la red tarifas que marca el gobierno bueno pues el primero de los términos el que se establece por incompetencia en el mercado de producción cada día lo que podemos apreciar en esta gráfica es que España en una perspectiva por ejemplo de 13 años de 2000 a 2012 el precio de los mercados europeos y del mercado español están en línea es decir el mercado español sería OML que sería la línea de puntitos morados el precio de la electricidad en el mercado mayorista español no es superior está en torno a la media de los precios de la electricidad en Europa por tanto no podemos echar la culpa de que el precio del kilovatio hora de nuestra factura eléctrica sea alto al mercado de producción porque vemos aquí que estamos aproximadamente en línea con los otros países europeos entonces ¿a quién le podemos echar la culpa? pues la podemos echar a la segunda parte del concepto del segundo concepto que son los peajes por uso de las redes que son las que regula el gobierno mediante el colectivo oficial del estado y que por cierto desde el 1 de febrero y desde el sábado pasado tenemos nuevas tarifas de acceso son unas tarifas de acceso que va actualizando periódicamente que han ido subiendo progresivamente en los últimos años y especialmente desde agosto de 2013 donde el término de potencia se ha incrementado un 115% por ejemplo para consumidores de alta tensión de 6 periodos de contratos de más de 450 kW pues es que solo desde agosto ha subido el término fijo de la factura eléctrica un 115% se ha duplicado por 2 en términos de potencia pero es que el sábado pasado volvió a subir un 2,7 y si comparamos del año 2007 al año 2013 estábamos en este consumidor que es un ejemplo de 30 euros por kW hemos pasado a más de 100 euros por kW la parte fija de la factura eléctrica que a ver representa un porcentaje mayor igual que para los consumidores domésticos y para el resto de los consumidores ¿y por qué? ¿por qué el gobierno decide tomar este tipo de medidas bueno pues está claro ¿no? con afán recaudatorio ¿de qué no nos podemos escapar del término fijo de la factura? ¿podemos ser más eficientes? ¿cambiarnos de iluminación por iluminación LED? ¿que nuestros procesos industriales sean más eficientes energéticamente? ¿el gobierno ante la reducción de la demanda eléctrica por la crisis económica mantenida sostenida en los últimos años aún sigue descendiendo el consumo de energía en el último año? ha descendido otra vez el consumo en más de un 2% bueno pues lo que nos encontramos es que el gobierno tiene que conseguir mantener los costes regulados del sistema eléctrico de alguna manera tiene que recaudar más ¿cómo recauda más? subiendo la tarifa de acceso que es la parte que controla de lo que pagamos en cada kilovatio ¿y cuáles son esos costes regulados que nosotros estamos pagando vía ese peaje de acceso de la red? perspectiva del año 98 al año 2013 hasta el año 2004-2005 básicamente lo que pagábamos en ese peaje de acceso era para recaudar el coste del transporte y la distribución de electricidad algo de las primas de las renovables los costes de diversificación bueno la compensación extrapeninsular porque la generación eléctrica en Baleares y Canarias tiene un mix energético diferente que tiene un sobrecoste prácticamente poco más ¿qué pasa desde 2005-2006 hasta 2013? que de repente empiezan a instalarse en España por el Real Decreto 661-2007 muchas instalaciones fotovoltaicas es la gran expansión también de la de la energía eólica etcétera y empezamos a aumentar los costes regulados del sistema hasta tal punto que en este momento lo que se retribuye a las energías renovables las primas de las energías renovables lo que se subvenciona a cada kilovatio era producido en una central eólica fotovoltaica o de otras tecnologías representa más dinero suma más de 8.000 millones de euros que es más que lo que se le paga a Red Eléctrica de España y a todas las empresas de distribución españolas juntas por su actividad anualmente podemos analizar las ventajas que tienen las energías renovables las energías renovables nos dan independencia energética menos dependencia de combustibles de importación de combustibles desarrollo tecnológico tienen muchas ventajas indudablemente pero tienen algún inconveniente y es que para sostener el desarrollo de esas inversiones el gobierno se comprometió a aportar una financiación unas primas que se están manteniendo hay un borrador hay una propuesta de orden ministerial que está circulando en este momento que va a volver a recortar la retribución de las instalaciones renovables y puede poner en serio riesgo de viabilidad por muchas instalaciones porque ante esta tesitura de que el precio del kilovatio no deja de subir de que el gobierno se vea obligado a subir la parte de los peajes eléctricos el consumidor ya no soporta más subidas de la luz lo que está haciendo el gobierno es repartir repartir para todos y cuando digo repartir significa no repartir dinero sino repartir recortes recortes a las empresas eléctricas de distribución de subretribución recortes al sector de las renovables subidas de precios porque tenemos que pagar esto el problema es que además lo que hemos estado pagando durante estos años anteriores en concepto de peajes por uso de las redes eléctricas no ha cubierto estos costes y de ahí sale el famoso déficit tarifario que ya estamos pagando en forma de unas anualidades que estarían en la parte de arriba y que vamos a seguir pagando durante otros años porque debemos 25.000 millones de euros este es el panorama que tiene ahora mismo a mi no me gustaría estar en el lugar en el que están las autoridades que tengan que tomar decisiones porque la situación es bastante complicada el déficit tarifario por ejemplo de 2012 aquí estaban los costes incluidos en las tarifas de acceso las privas del régimen especial en lo que se pagan las empresas de distribución de transporte y otros conceptos y estos son los ingresos que se esperaban por los peajes con lo cual ya solamente en el año 2012 tuvimos 5.000 millones de euros de déficit y cada año ha habido un déficit entre los costes del sistema la parte regulada del precio del kilovatio y los ingresos que se han podido recuperar por eso últimamente vemos muchos anuncios de las compañías publicidad de las compañías eléctricas también en los medios de comunicación esto es un recorte del país donde nos dicen que en la factura eléctrica estamos pagando costes propios del sistema y estamos pagando otras cosas claro estamos pagando otros costes que el gobierno ha decidido que repercutan en el precio del kilovatio que perfectamente podía haber decidido que se pagaran de los presupuestos generales del estado el gobierno ha decidido que todo esto se pague en el precio del kilovatio pues las subvenciones al carbón las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares o la compensación a los sistemas extrapeninsulares las primas de las energías renovables etcétera y esto es una realidad es decir el sistema eléctrico lo que es la pura producción de generación eléctrica vamos a decir tradicional y el transporte y la distribución suma menos del 50% de lo que es la composición final de la factura eléctrica no significa esto que las empresas eléctricas no hayan ganado dinero las empresas eléctricas han ganado dinero y en esta gráfica aunque no se aprecie muy bien en la gráfica de la izquierda se ve un poco mejor desde que se liberalizó el mercado eléctrico español en el año 98 las empresas eléctricas han ganado mucho más dinero que antes es decir ha sido un escenario favorable especialmente desde el año 98 hasta el año 2008 después de 2008 la situación ha cambiado porque muchas inversiones que han realizado las empresas eléctricas en nueva generación sobre todo de ciclos combinados de gas natural son inversiones que hoy están realmente en riesgo también incluso han pedido que se paralicen que se permita cerrar instalaciones nuevas de centrales de ciclo combinado de gas natural se van a cerrar 6.000 megavatios que no van a estar disponibles por el sistema porque sobran centrales que se han construido y en este momento no es eficiente ni siquiera aterrarlas para funcionar menos de 1.000 horas al año por ver de dónde sale el precio del mercado eléctrico cómo funciona el mercado eléctrico las subastas diarias que se convocan para fijar el precio de la electricización en el mercado mayorista se convocan a las 10 de la mañana se presentan los compradores y los vendedores que quieren comprar y vender energía cada día y de allí lo que resulta es un precio para cada hora del día siguiente la información es pública se puede visitar la página web del operador del mercado de OMIE y consultar cuál es el resultado de esa subasta esa subasta se resuelve a precio marginal ¿qué significa eso? que el precio que se paga a los generadores que han entrado en el mercado cada hora de cada día es el precio de la última oferta que ha sido necesaria para cubrir la demanda es decir hay muchas ofertas como se ve en la línea roja de la gráfica superior en esta gráfica de aquí hay muchas ofertas que se presentan a precio cero porque después el mercado no les va a pagar cero sino que les va a pagar el precio del punto de corte y los compradores no van a pagar el precio que están dispuestos a pagar por ejemplo aquí hay compradores que están dispuestos a pagar el precio máximo del sistema pero hay otros que están dispuestos a pagar menos y algunos quieren pagar tan barato que se quedan sin luz esto es un mercado bueno el precio del punto de corte marca el precio de la electricidad en el mercado de producción en esta hora de manera muy simplificada es así lo que sucede es que en esa estructura de ofertas de venta que presentan los generadores las ofertas más baratas suelen corresponder a las centrales que tienen los costes de operación más bajos centrales nucleares centrales hidroeléctricas de agua fluyente y quien suele marcar el precio suelen ser tecnologías generalmente térmicas que son que tienen costes mayores y por tanto hacen ofertas a un precio superior es decir estamos retribuyendo a las centrales hidroeléctricas o a las centrales nucleares a precios muy superiores al precio de su coste de generación sin embargo las centrales térmicas de carbón o de gas no están recibiendo digamos un diferencial un margen tan elevado o incluso corren el riesgo de que hagas fuera del mercado hay quien dice que y hay muchos estudios sobre esto y muchas discusiones que sería mejor sacar del pool del mercado eléctrico español sacar a las centrales nucleares sacar a las hidroeléctricas sobre todo a las grandes hidroeléctricas porque así no tendrían este beneficio extraordinario que tienen actualmente pero es que lo que sucedería entonces es que la curva se desplazaría y tendríamos precios de la electricidad en el mercado más elevados por tanto dadas estas reglas del mercado esta es la situación de los precios ¿quienes producen electricidad en España? Endesa y Iberdrola producen electricidad natural genosa hidrocantábrico pero poco a poco desde que se liberizó el mercado ha habido otros agentes productores que han ido ganando cuota de generación tanto inversores internacionales o nacionales que han construido centrales de gas centrales térmicas para producir electricidad como todas las instalaciones de energías renovables donde participan otras empresas inversoras de manera que cada vez el mercado es más abierto si bien hay dos empresas que son las que todavía aportan la mayor parte de la producción dos o tres empresas que son Endesa y Iberdrola y Gazantulocenosa en esta gráfica es interesante observar desde el año 96 hasta el año 2013 como ha ido evolucionando el mix energético para cubrir la demanda en el país vemos por ejemplo en la línea verde inferior serían las energías renovables que aquí se desdoblan después en eólicas solar con generación la energía nuclear que sería la naranja se mantiene bastante constante la hidroeléctrica que depende de la hidroeléctrica de cada año el carbón rojo que se va manteniendo según los vaivenes políticos también y el gas me interesa mucho la parte de arriba en España hasta el año 2002 no había ni una sala central prácticamente de filtros combinados de gas natural digamos biotecnología moderna desde esa época se empiezan a construir se han construido en los últimos 10 años 25.000 megavatios de centrales de gas que es el 25% de la potencia instalada claro la expectativa es que la demanda seguiría creciendo y que iba a haber que cubrir una demanda creciente bueno eso no ha sido así y además se ve claramente que el gas ha sido el gran perjudicado porque esas instalaciones nuevas que se iban a a rentabilizar en una serie de años se están utilizando poquísimo prácticamente nada en este momento esos 25.000 megavatios como decía en este momento las empresas del sector han pedido al gobierno que les permita durante unos años cerrar esas centrales que son casi nuevas dejarlas cerradas porque es más barato dejarlas cerradas y por lo menos reducir la oferta de generación para intentar que haya más competencia y que no se deprima más el precio del mercado de generación el precio del mercado de generación es un precio que es volátil porque depende de la demanda y también depende del precio del petróleo de si un año ha llovido o no ha llovido desde el año 2005 por ejemplo a 2013 vemos que entre 15 y 75 euros megavatio hora ha habido muchas oscilaciones de los precios en el mercado de producción incluso en el año 2013 durante muchos días tuvimos precios de la velocidad del mercado bueno ahora estamos en torno a precios de mercado en torno a 50 euros de megavatio hora aproximadamente es decir la parte verde del precio del kilovatio hora que estamos pagando sale de este mercado que cada día está fijando un precio pero no solo de allí porque además del mercado diario de electricidad en los últimos años se ha desarrollado lo que se llaman los mercados a plazo los mercados de futuros la electricidad se puede comprar por mayor de dos formas o cada día yendo a las subastas que convoca OMI a las 10 de la mañana o bien comprarla por anticipado en un mercado de futuros o bien en el mercado de OMI o bien en otros mercados financieros OTC al margen del organismo OMI ¿qué es lo que qué es lo que garantiza esto? bueno pues que si yo compro la electricidad hoy para dentro de un año yo puedo comprar por ejemplo la electricidad hoy para el año 2015 para el año 2016 la que yo necesito comprar para el siguiente trimestre para la siguiente semana los mercados de futuros me dan la posibilidad de garantizarme un precio por la compra de electricidad para el futuro lo cual no significa que va a ser más barato que si espero al mercado diario de cada día si analizamos cómo han evolucionado los precios de los mercados diarios que sería la línea verde OMI y un promedio de los mercados de futuros que sería la línea roja de OMI lo que vemos es que cuando el precio del mercado ha subido mucho hasta el año 2008 por ejemplo más volatilidad el precio del mercado de futuros en rojo no subía tanto es decir aquellos que habían comprado por anticipado era más barato para ellos el precio del kilovatio mientras que cuando empieza la crisis económica en 2008 y empieza a bajar el precio del mercado el precio del mercado de futuros tarda más en bajar y tarda más tiempo en converger con el precio del mercado diario bueno pues los diferentes agentes del mercado juegan a diversificar sus estrategias de adquisición en uno o el otro mercado en función de cómo esperan que se vayan a desarrollar las circunstancias en los años siguientes es interesante observar que los que operan los agentes que operan en estos mercados de futuros no son solo empresas eléctricas y reconoceréis por ahí algunos nombres que bueno estarían Iman Brothers si no hubiera quebrado ¿verdad? porque están todos los demás Morgan Stanley Montgomery Morgan Goldman Sachs bancos de inversión ¿quiénes acuden a estas subastas? igual que acuden a la subasta de último recurso por ejemplo también ¿no? entidades financieras bancos etcétera es un mercado financiero ¿qué podemos hacer los pequeños consumidores? bueno pues contratar la tarifa de último recurso o irnos al mercado libre si contratamos la tarifa de último recurso la fija el gobierno en el boletín oficial del estado seguimos unos 16 millones de consumidores contratando la tarifa de último recurso pero unos 8 millones de consumidores domésticos ya se han pasado al mercado libre muchos de vosotros seguramente estáis en el mercado libre algunos igual ni sois conscientes mirad vuestras facturas si pone tarifa de último recurso ahora se llama precio voluntario al pequeño consumidor estáis contratando la tarifa de último recurso estáis entre los 16 millones de abonados en esa tarifa si no pone eso y pone otra cosa entonces estáis en el mercado libre y estáis ya contratando con una comercializadora que os ha hecho una oferta ¿no? ¿de dónde sale el precio de la tarifa de último recurso? exactamente igual sale del precio de la generación más el precio de las tarifas por el uso de las redes eléctricas que marca el gobierno y los impuestos solo que el precio de la generación en vez de salir de la subasta diaria o de la compra de los mercados de futuros sale de una subasta trimestral que convoca el gobierno bueno que la organiza el gobierno que se publica en Boletín del Estado y de allí sale el precio del coste estimado de la energía cada trimestre aquí hay algunos ejemplos en azul de cuál sería el resultado en diferentes momentos de ese coste y esto es lo que se traslada en nuestra factura cada trimestre se organiza una subasta y el precio de esa subasta trimestral se traslada al BOE en la tarifa de último recurso ¿qué pasó en la subasta de 19 de diciembre de 2013? que lo habéis visto en la televisión en la radio ¿qué pasó? pues que hubo pocos ofertantes pocas rondas en la subasta y se produjo un aumento del 25% del coste de la generación que hubiera repercutido en una subida en enero del 11% del precio de la luz bueno lo que hizo el gobierno fue intervenir vamos a decir arbitrariamente en el sentido de que esa subasta estaba convocada de acuerdo a unas reglas se habían venido convocando subastas durante los últimos años y nunca había pasado nada al gobierno no le convenció el resultado de esta subasta porque pensaba que había movimientos especulativos etc lo que hizo fue proponer un sistema alternativo basado en el precio de los mercados de futuros a 6 meses bueno que pueden hacer las pymes por ser positivos y dar algunas pistas de los consumidores como se pueden desenvolver yo cuando escribía el libro este de contratación de suministro eléctrico lo que me movía sobre todo era el ánimo divulgativo de explicar como funciona el mercado pero sobre todo que los consumidores entendieran como se forma el precio de la luz y pudieran ver que pueden hacer en este escenario ¿por qué hablo de las pymes? hablo de las pymes porque las grandes empresas industriales tienen recursos técnicos tienen recursos humanos y esto lo tienen resuelto pero hay muchas empresas pues que no no revisan sus facturas y que no están atentos a la evolución del mercado bueno pues una de las cosas que pueden hacer es elegir la mejor oferta entre las que reciban de los comercializadores aquí hay diferentes nombres de diferentes comercializadores algunos que son conocidos pues son empresas eléctricas tradicionales u otras empresas más pequeñas pues que se van abriendo paso poco a poco en el mercado de generación hay que ver hay que conocer el mercado de comercialización porque no todas las empresas ofertan en todos los segmentos por ejemplo hay empresas claramente especializadas en algunos segmentos hay otras que están menos activas otras son más activas según el territorio cada empresa comercializadora tiene sus estrategias incluso geográficas y eso podríamos hacer un análisis por zonas no voy a entrar en el detalle de cómo por ejemplo pues Endesa en su zona de distribución histórica ha sido la empresa que bueno pues ha conseguido retener vamos a decir un 74% ¿no? tiene el 74% de los consumidores de su zona otra cosa que pueden hacer los consumidores es seguir el mercado ¿cómo se sigue el mercado? con información pública del operador del mercado del operador del mercado de OMIE publica informes mensuales anuales la Comisión Nacional de Energía que ahora está integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publica mucha información periódicamente ¿no? los mercados de futuro los mercados de futuro son claves para entender qué va a pasar en el año siguiente al menos es una expectativa ¿no? de lo que puede suceder ahí vemos claramente unos canales de subida y de bajada de los precios ¿no? en los años 2012 2013 por tanto es muy importante que si una empresa tiene que firmar un contrato o tiene que prorrogar el contrato que tenía por ejemplo firmado durante por una vigencia de un año con un suministrador con un comercializador tiene que decidir si prorroga ese contrato en caso de que el suministrador no le haga una oferta o si tiene que pedir una nueva oferta porque entiende que por ejemplo a finales de 2013 el precio del mercado de futuros para el año siguiente lo que me está diciendo es que el precio va a bajar un 7% por tanto el consumidor tendrá que ser proactivo interesarse por su contrato leerse las cláusulas de su contrato que tienen un periodo de preaviso para comunicar que no desean prorrogar su contrato y pedir una nueva oferta a la baja en este caso porque lo que le corresponde es que se le traspase un coste por adquirir la energía en el mercado inferior a la que había pagado el año anterior ¿no? entonces esto es lo que tienen que hacer los consumidores estar atentos a estas a estos signos del mercado y aquí bueno os presentaba un ejemplo de una empresa industrial un poco que maneja ese tipo de reducción de estrategia pues de no prorrogar el contrato y consigue una reducción digamos pidiendo ofertas a los diferentes suministradores para el año siguiente ¿qué tipos de ofertas puede elegir una empresa? bueno pues va a depender del tamaño ¿no? de la potencia contratada que tenga del consumo de energía anual va a haber empresas que solo van a poder optar a las ofertas estándares que hacen las comercializadoras de electricidad pero va a haber otras empresas que van a poder optar a fórmulas más innovadoras por ejemplo saliéndonos de la fórmula del precio fijo por periodos que es lo que reciben la mayor parte de las empresas es decir la fórmula estándar vamos a encontrar otro tipo de oferta como la oferta tipo passpool o passthrough donde lo que recibe el consumidor es un precio por ejemplo en el formato passpool el precio que paga cada mes depende del resultado del mercado eléctrico en el mes anterior es decir el precio de electricidad de su factura se actualiza mensualmente en función del comportamiento del mercado eléctrico mayorista del mes anterior en un promedio o por ejemplo la fórmula passthrough la fórmula passthrough o un contrato indexado del mercado en el que se le traspasa hora a hora el resultado de la subasta diaria del mercado a la factura eléctrica que está pagando de manera que si la electricidad sube o baja el precio cada día cada hora eso es lo que ve este señor en su factura eléctrica como el segundo componente son las tarifas de acceso que están reguladas por el gobierno es el BOE sumo las dos cosas y me sale ya rápidamente la factura eléctrica los impuestos el margen del comercializador que puede ser una comisión que también aparece claramente en las ofertas ahí lo que tenemos que ver es tenemos que analizar bien por ejemplo las ofertas de tipo passpool que lo que hacen es manejan diferentes fórmulas porque no todas las fórmulas que manejan todas las ofertas son iguales son fórmulas distintas diferentes fórmulas de cálculo hay que evaluar bien las ofertas compararlas porque puede ser que según el perfil de consumo sea más interesante una oferta de un suministrador o de otro suministrador y esto habrá que hacerlo imaginándonos escenarios anticipándonos en el año siguiente pensando cuáles pueden ser diferentes escenarios de precios del mercado o en el caso de contratos de tipo passpool donde se traspasa hora a hora el precio del mercado a la factura eléctrica donde hay que tener en cuenta que lo que asumimos como consumidores es el riesgo de la variación del mercado este es el caso extremo donde si el precio de la electricidad sube nuestra factura sube si baja nuestra factura baja pero en este caso vamos a tener que asumir también según el tipo de contrato que firmemos el tipo de los desvíos yo voy a estar obligado a informar de mis previsiones de consumo para el día siguiente y voy a tener que responder en el caso de que mi consumo real sea diferente de mi consumo programado y voy a tener que pagar unos desvíos o bien otras fórmulas por ejemplo hay empresas que lo que hacen es bonificaciones por buena programación en cualquier caso voy a tener que preocuparme más diariamente de cumplir con un programa de consumo ¿qué sale mejor? pues aquí os presento el ejemplo de una empresa industrial de un caso real donde bueno pues resulta que en un año le hubiera salido mejor el ir a un contrato indexado grabar al mercado pero resulta que en otro año le hubiera salido mejor ir a un precio fijo ¿por qué? porque no sabemos qué va a pasar en el mercado en el año siguiente los mercados de futuro tardan de anticipar lo que va a suceder pero a veces aciertan y a veces no aciertan y a veces el precio baja o sube por encima o por debajo de las expectativas ¿qué otra cosa pueden hacer las empresas? bueno pues ajustar su consumo por periodos horarios en el consumo industrial o el consumo a partir de 10 kilovatios o 15 kilovatios de potencia contratada vamos a tener periodos horarios y precios por periodos horarios o 3 o 6 periodos ¿no? pues conociendo cuál es la estructura horaria de esos periodos sabemos que hay unos periodos donde hemos firmado el contrato que la electricidad es más cara o más barata podemos ajustar nuestro consumo en los periodos que sea más barato si nuestro proceso productivo lo permite o podemos ajustar la potencia contratada también en algunos periodos para intentar que el fijo anual que pagamos sea lo mejor posible hablando del fijo podemos ajustar las potencias contratadas recuerdo que en agosto del año pasado de 2013 se incrementó más de un 100% en término fijo de potencia ahora mismo eso ha repercutido en que el coste fijo en muchas instalaciones esté en el orden del 20% y en algunas más dependiendo del perfil de consumo bueno cuando nosotros tenemos pequeños excesos de potencia lo que nos podemos plantear es que igual podemos ajustar la potencia contratada incluso pagar algunas penalizaciones en nuestra factura eléctrica habrá una línea de la factura que son los excesos de potencia igual nos interesa pagar algo más de excesos de potencia de penalización a cambio de pagar menos del fijo de potencia contratada anual ajustando mejor la potencia contratada luego es otra variable que tenemos que analizar y ajustarla en la medida que podamos como consumidores domésticos no podemos hacerlo porque tenemos un limitador por la potencia contratada pero el resto de los consumidores que tienen un sistema donde sí que pueden demandar más potencia de la contratada pues en momentos puntuales pueden tener excesos como decía hace un momento y les puede convenir bajar la potencia contratada para pagar menos del fijo anual y aquí presentaba un ejemplo de una instalación que en vez de contratar 1600 kilovatios pasa a contratar 1200 kilovatios porque tiene algunas puntas de consumo puntuales el fijo de potencia anual baja de 112.000 a 84.000 y aumenta los costes de los excesos de potencia pero en conjunto se está ahorrando casi 20.000 euros anuales con lo cual compensa el ajustar la potencia contratada aunque se paguen más penalizaciones de potencia porque lamentablemente es hoy más barato cometer incurrir en algunos excesos de potencia que pagar ese fijo porque el coste de los excesos de potencia no ha subido desde el año 2001 se paga lo mismo por un kilovatio hora de exceso de potencia desde el año 2001 mientras que hemos visto antes que el término fijo de potencia se ha multiplicado por más de 5 ¿qué otra cosa podemos hacer? seguimiento de las facturas eléctricas yo colaboro por ejemplo con la comunidad general de riesgos de Alta Aragón que son 40 puntos de suministro de alta tensión donde tenemos una intranet donde les ayudamos a gestionar sus facturas mensuales a analizar por si han tenido excesos de potencia de reactiva de errores de la facturación además se agrega la información de todos los 40 de esos 40 puntos de suministro para luego hacer una compra colectiva para intentar tener mejores condiciones agrupando todas esas comunidades de regantes hay muchos tipos de consumidores que ahora mismo están agrupándose en centrales de compras o en otras fórmulas que les permiten agrupar un volumen de energía mayor es muy importante hacer este tipo de seguimiento no solo para obtener mejores condiciones en la contratación de la energía sino también para hacer una monitorización mejor del consumo y poder ahorrar también energía si no se mide si no se controla pues es difícil si no se conoce el perfil de consumo tener control de cuál es mi perfil de demanda para ir finalizando bueno como decía antes con el ánimo de de hacer un esfuerzo divulgativo sobre estos temas pues en el mes de noviembre se presentó este libro de contratación de suministro eléctrico que es un poco el que me ha atrevido hoy también a contaros algunas cosas sobre el sector eléctrico con idea de de provocar un poco de debate yo no he querido opinar mucho podía estar hablando del sector eléctrico durante muchísimas horas porque cada uno de los temas que yo rápidamente he citado es objeto por sí mismo de debate lo que quería era presentar un poco por un lado los conceptos que forman el precio de la electricidad y por otro lado presentar un poco pues cuál es la realidad desde la que el consumidor hoy puede intentar reducir el coste de su factura eléctrica como consumidores domésticos antes decía que teníamos la tarifa de último recurso pero también tenemos la posibilidad de mercado libre bueno pues os animo a que visitéis la página de la Comisión Nacional de la Energía ahora se llama ya Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pues porque por allí hay un comparador de ofertas tenéis el listado completo de comercializadoras y podéis ver un poco cuál es el panorama de la comercialización de electricidad en España pero ojo porque hay muchas ofertas de muchas empresas pues que tienen mucha letra pequeña cuando veáis grandes descuentos pues hay que pensar que detrás de eso pues hay después unos contratos y en esos contratos pues hay que asegurarse que si ese descuento respecto a qué referencia se establece si esos descuentos tienen o no aparejadas otras condiciones de otros servicios adicionales que nos cuestan dinero que antes no pagábamos etcétera es decir que analicéis como consumidores domésticos bien todos los términos de las ofertas y con ánimo que creo que no va a ser necesario pero por si acaso yo había preparado aquí algunas cuestiones un poco para animar el debate son preguntas que yo me hago que yo me hago continuamente este mercado que decimos que está liberalizado después de lo que hemos visto yo a veces digo que está más intervenido que nunca porque el gobierno interviene cuando le conviene cuando le apetece o cuando intenta cerrar como en este caso las hemorragias la hemorragia que supone el déficit tarifario del sistema eléctrico o la insostenibilidad por ejemplo de los costes energéticos industriales que nos pueden hacer perder competitividad y esto es una asunto importante o por ejemplo que nos están enfrentando a los consumidores sin hacernos expertos en todo tipo de suministros porque ya no es solo la telefonía móvil es que es la electricidad es el gas es conocer los mercados y aparentemente esto nos da oportunidades pero en la práctica como decía hay unos pocos consumidores que pueden aprovechar porque tienen conocimiento suficiente del mercado estas oportunidades pero hay otros muchos pues que tienen serias dificultades para entender esto y poder aprovechar el mercado yo me paro aquí y yo creo que ahora ya empezamos el debate y se lo aseguro mucho más interesante muchísimas gracias bueno después de constatar que no me había tralimitado en los adjetivos iniciales a José María y a referir por la exposición en fin creo que a pesar de la aceleración final que has introducido en esas tablas ya un poco complejas que tiene muy buena vista para ver yo creo que se han aclarado muchísimas cosas la materia es muy compleja y muy extensa requeriría más tiempo pero en fin dado el tiempo de que disponía que tengo magnífica exposición y yo te felicito personalmente así incito allá al auditorio a fin a formular las preguntas yo primero solo tengo que representar de invitación del conferenciante ¿quién tiene la primera pregunta? enhorabuena por la presentación yo conocía parte de lo que estás haciendo pero está muy bien se entiende muy bien y está muy claro me gustaría preguntarte dos cuestiones si es que de alguna forma se entro en general yo creo que el mercado está demasiado intervenido o sea es un mercado cerrado mi pregunta es ¿qué pasaría si de alguna vez se hiciera una conexión al mercado europeo? o sea que se pudiera entrar el 5% de la energía a consumir por una vía internacional y por lo tanto las empresas tuvieran que espabilarse con un hecho muy serio y es que la electricidad de Francia o cualquier empresa europea pudiera estar vendiendo aquí y usted tendría que saber qué pasa cuando tiene un competidor abierto cosa que ahora tenemos porque al final estamos en un mercado terriblemente cerrado y lo otro que es una cuestión que os he contado pero me gustaría saber en realidad hay una preferencia invertida o sea que es decir el problema no es solo que las renovables tengan cuota sino que si producen son las primeras que venden y que vierten a la red de acuerdo que es un problema de que si no la podrían vender a lo mejor es que realmente eso es positivo no sería más razonable que cada uno vierta cuando quiera y las renovables que se tengan que plantear el problema de la acumulación con un desafío si quieren vender o sea que es decir aquí hay que lanzar desafíos técnicos para que el que quiera mercados que los abra ¿no? ¿qué sería eso? ¿qué pensarías tú de abrir el mercado y qué pensarías tú de quitar esa restricción durísima que es primero la nuclear aparte de la capacidad las nuclear no trabajan en general no tienen ganas de empezar a advertir toda su capacidad y después las renovables después las terras ¿qué sentido tiene yo desde el punto de vista del mercado competitivo le veo a veces poco sentido bueno gracias por las dos preguntas respecto a la primera de mercados europeos en realidad ya estamos es decir los mercados financieros ya están globalizados cuando antes decía que el precio de la electricidad en España está en línea con los precios de los mercados europeos es porque al final hay ya hay globalización de la compra venta de energía en mercados financieros en la internacional y además hay una iniciativa europea de integración de los mercados regionales a lo cual le falta más interconexiones transfronterizas para poder aumentar la capacidad física pero en España hay agentes externos desde el año 1998 vendiendo electricidad agentes europeos hay empresas europeas pero hay lo que hay se está aprovechando es decir hay agentes externos que venden directamente en el mercado de producción y ha habido empresas europeas que han montado en España comercializadoras para convertirse en agentes de mercado y participar en el mercado español comercializando electricidad con estrategias distintas ¿no? otra cosa es que hayan funcionado o no o que les haya interesado y en este momento pues estamos perdiendo uno de los comercializadores que más activos había sido en los últimos años que era Alpic Alpic era la fusión de EDF bueno de Isparelec y Atel Isparelec era Electricidad de France que montó una comercializadora en España y Atel o de una empresa suiza no sé qué es se fusionaron montaron Alpic ha sido una empresa comercializadora muy activa en un momento dado no le ha interesado el mercado y ahora está retirándose del mercado de la comercialización o sea si ha habido empresas europeas participando en el mercado español una u otra medida en las oportunidades que da el mercado pero falta interconexión física que tienen los países que los centros europeos sí que tienen y nosotros no tenemos faltan cables que nos conecten con Francia para tener más intercambio físico y respecto a la segunda pregunta a las renovables que es más compleja las renovables tienen ventajas y tienen inconvenientes tienen el inconveniente que yo creo que ha quedado muy claro de que nos suponen ahora mismo un agujero en el bolsillo y en este momento de crisis el tener que sostener esas primas pues es algo terriblemente costoso para el sistema eléctrico tiene otras ventajas desarrollo tecnológico contribuye a la independencia energética del país en la medida en que se reduce la dependencia de estos combustibles que no tenemos es verdad que son las primeras que se conectan a la red porque es un recurso que tenemos que aprovechar como bien dices falta mucho desarrollo tecnológico en almacenamiento pero eso hoy no está a gran escala entonces mientras no tengamos otros recursos tecnológicos y si queremos aprovechar los recursos renovables de los que dispone el país para reducir su dependencia del exterior tenemos que dar alguna facilidad de conexión a la red a esas energías y de puesta de esa energía en la red en el momento en que esté el recurso disponible cuando esté el sol o cuando esté el viento a estas energías renovables se les está apretando mucho es decir se les está recortando la retribución en la propuesta que está ahora mismo de orden ministerial se les va a volver a recortar a las instalaciones solares fotovoltaicas se les va a recortar con la propuesta que hay entre un 10 hasta un 25% según el tipo de instalación esto va a poner en riesgo viabilidad de muchas instalaciones y lo están pasando muy mal muchas instalaciones renovables y lo van a pasar mal en los próximos años digamos que la crisis está pasando a facturar a todos si la demanda no hubiera caído tanto no hubiéramos tenido tantos problemas porque hubiera habido menos déficit y entonces hubiera sido más fácil de pagar esas primas y hoy no estaríamos hablando de este problema y no estaríamos buscando culpables en realidad en realidad es un problema de que la energía eléctrica por un lado hoy por hoy no se puede almacenar a gran escala y por otro lado se comporta como un bien como un servicio donde cuanta menos demanda hay el precio no baja sino todo lo contrario el precio sube porque hay que mantener unos costes de un sistema que hay que rentabilizar de todas maneras yo creo que puede ser interesante abrir el coloquio y que no hable yo solo y que sobre estos temas seguro que hay unas opiniones muy diversas lo tenemos en la sala es un asco una opinión que sería también bien recibida si lo estima una postura ¿se había pedido una palabra? quería preguntarte ¿cuál es el en oferta de generación cuál es el reparto entre el mercado en el OMIE y el mercado de futuros? porque yo he leído artículos en el sentido de que en el último año el mercado de futuros de 365 días al año ha estado por encima 60 días ha estado por debajo del precio del mercado y 300 días por encima que hay una pequeña parte de especulación ahí en la generación y a nivel europeo si, si yo explicaba rapidísimamente antes que hay dos tipos de mercado entonces el mercado de futuros es un mercado que aunque sea aunque lo veamos como un mercado especulativo porque los que participan en él son bancos de inversión además de empresas eléctricas etcétera sin embargo las señales de precio que dan los mercados de futuros suelen ser más estables que las que dan el mercado diario ¿por qué? porque el mercado diario está sujeto a que mañana hace frío o hace calor o hay agua o no hay agua sin embargo los mercados de futuros tratan de anticipar comportamiento más a medio o largo plazo de los costes del mercado de la demanda y eso se ve gráficamente aquí entonces los mercados de futuros los mercados a plazo no necesariamente son malos lo que resulta es que a veces aciertan o a veces no aciertan con lo que va a pasar el año pasado lo ponía yo por aquí también en una gráfica permíteme que enseñe esta gráfica porque es muy muy listrativa ¿no? esta a finales de año 2012 se esperaba que el precio en el mercado para el año 2013 fuera en torno a 54 euros en megavatio pero es que luego resulta que la realidad es que el precio en el mercado durante el año 2013 cayó por debajo de lo previsto porque nos habían dicho que íbamos a salir ya de la crisis económica y no hemos salido y la demanda ha seguido cayendo y ha habido otras circunstancias que han hecho que el precio en el mercado se redujera de hecho la expectativa a finales de 2013 es que para 2014 tengamos un precio por debajo de cuarenta y tantos euros en megavatio ahora estamos en torno a 50 euros en megavatio en el mercado de bien claro el mercado de futuro se va adecuando lentamente a la expectativa de lo que va a pasar el mercado diario tiene mucha volatilidad y entonces sufre cambios mucho más rápidos es más volatil respecto a la cantidad de energía que se negocia en el mercado de futuro se negocia más energía anualmente que en el mercado diario porque si te fijas en la unidad que aparecen estas barras aquí abajo son más de en el año 2013 más de 300 teravatios o anuales que son 300.000 millones de kilovatios o anuales eso es más que la demanda eléctrica del país es decir el mercado de futuros lo que hace a final es intercambiar papeles y en un papel pone que yo he comprado un kilovatio a 50 euros megavatio tengo el derecho con entrega física o sin entrega física pero yo tengo un papel que dice que he comprado un kilovatio a 50 o un megavatio a 50 euros y ese papel se lo puedo revender a este señor o a este otro señor o me lo quedo o puedo ver según como evoluciona el mercado es un mercado especulativo en el sentido de que según como se mueve el mercado se intercambian digamos esos papeles esos derechos pero es un mercado muy activo tan activo que se intercambia más energía de papel que la que se consume responde a tu pregunta ¿no? de especulación es el paraguas de la misma ¿no? 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 sí, bueno hay una pregunta que no espero la respuesta ahora que no sé si tanta torpeza ha sido intencional o incompetencia pura pero hay por ejemplo cosas que a mí me recuerdan lo que está pasando en términos políticos ¿no? Montesquieu ya dijo que había que separar lo legislativo lo ejecutivo lo judicial y bueno pues aquí tenemos que los generadores los distribuidores y los transportistas los que ganan dinero son los que están en los tres el fenómeno que has comentado de Alpi que no sé cómo se llamaba la empresa está claro que no era generadora entonces claro cuando la generación pasa de unos ciertos límites ella queda excluida que es lo que está pasando ahí y lo que no sé yo es cómo se compara el sistema nuestro de energía con el francés de información de precios y con el alemán por decir dos que son interesantes para nosotros el francés muy centrado en energía nuclear y el alemán que lo que tiene sobre todo es el gas que está trayendo de Rusia ¿no? ¿cómo se compara? porque ahí sí que hay algo que aprender imagino esto es un dislate absoluto vamos sí pero este dislate no se ha cometido solo aquí se está cometiendo en otros sitios también el problema es que se liberaliza un mercado con una idea muy teórica de los mercados que luego a la práctica se desarrolla de otra manera sobre todo cuando los gobiernos intervienen ¿no? para cargarle en el recibo eléctrico otros costes claro la situación de Francia de Alemania entonces de Francia Francia se ha resistido como gato panza arriba a liberalizar su mercado y todavía en la práctica tiene control estatal eléctricidad de France aunque ha sido obligada por directivas europeas sucesivas a dividir la generación del transporte la distribución y la comercialización pero sigue controlando la mayor parte del sector entre otras empresas pero sigue controlando la energía el precio de producción es relativamente bajo porque es un mix fundamental de Francia la energía la energía de Francia